Carion Cross, The Wrestling Observer, reporta que en este preciso momento WWE está trabajando un proceso de transición express con Carion Cross. Así que se espera que esta corrida de Carion Cross por NXT sea relativamente corta en comparación con el resto de las personas que están en la marca. Y están actualmente preparándolo para este rol prominente en el main roster. Los directivos lo quieren allí arriba, lo quieren en el main roster y creo que ayer quedó más que claro. Carea con Santos Escobar, pero con quien carea después es con The Rated R Superstar Edge. Así que esto está un poquito interesante porque Carion Cross tiene muchísimo potencial para trabajar muchas historias en la empresa en estos momentos. Y saludo a Hender. No voy a leer eso para todo el pan mío. Casi caigo. Manuel, también saludos para él. Sabio Vega dice. Por lo menos no le brilla la calma como Steve Austin. Bueno, pero las cervezas me las tomo igual. El punto es ese. Carion Cross en este preciso momento está siendo preparado para un posible debut en el main roster en el futuro cercano. Y por eso que se espera que la cantidad de tiempo que permanezca en NXT en comparación con el resto del roster no va a ser muy larga. Saludos al pana también que escribió el de Perú. Otra cosa también es que Bo Dallas sí ha estado en WWE. Para los que se preguntan, ¿dónde rayos está Bo Dallas? ¿Qué pasó con Bo Dallas? Bo Dallas sí ha bajado contrato con la WWE. Bo Dallas sí asistiendo a cada una de las carteleras, a cada uno de los tapings. Bo Dallas va toda la semana. Pero lamentablemente en este preciso momento, Rinsight no se informa que no hay nada para él. No hay nada para él. Hay mucha gente que pues no hay nada y es una realidad. El roster de 250 personas, tienen televisión en un montón de spots. O sea, tienes Raw, tienes NXT, NXT UK, tienes SmackDown, tienes 2 of 5 Live, tienes Main Event. Y Bo Dallas no lucha desde noviembre del 2019. Bo Dallas lleva un año y 4 meses sin luchar en programación televisiva y aún así va y le pagan. Y es interesante por el hecho de que es un luchador con muchísimo potencial. El Ron que estuvo en NXT como el campeón de NXT en aquel momento dado con el Bo Leaf. Que levantaba los brazos y corría. Esa persona es inspiracional vacilando a Sayoncina. A mí me gustaba, me gustó el trabajo que hizo. Es un excelente luchador a la vieja escuela. Es su padre, es IRS, su hermano Bo Dallas. Su hermano es este Bray Wyatt. Y entiendo que se puede hacer mucho con él si lo involucran tal vez en una historia con Bray Wyatt. Pero para quienes se preguntan si Bo Dallas sigue bajo contrato con la empresa, pues sí. Bo Dallas tiene contrato con la empresa todavía. Bo Dallas sigue yendo y asistiendo todas las semanas. Pero en estos momentos no hay nada para él. Eso puede cambiar en cualquier momento. Sobre la semana que viene o esta misma semana puede aparecer y cambia la cosa. Ojalá y sí. Pero hasta este preciso momento, pues no hay nada para él en la programación televisiva. Ojalá y cambie en un futuro cercano porque es un excelente talento. Así que Rey Mysterio renova con la empresa a largo plazo. Se va a quedar ahí hasta que el tiempo se lo permita. Karrion Kross está preparando para un posible debut en el main roster. O esa posible ascenso en muy poco tiempo. Se espera que un futuro cercano ya esté ahí. Y lo que vimos ayer fueron pinceladas de ello. Y Bo Dallas sigue bajo contrato con WWE. Por último y no menos importante. Hoy a las 2 de la tarde hora del centro. Tienen una cita muy importante. WWE Español tiene un programa completamente en español llamado El Brunch. El Brunch es conducido por Kitzari Gurnes. Producido por un excelente equipo de producción como los Walters de la Chiesa. Altura, entre muchísimas otras personas que están haciendo un trabajo excelente. Para poder brindarles a ustedes contenido de calidad en español. De latinos para latinos. Ahora les toca a ustedes respaldarlo. Han tenido a Goldberg. Han tenido a Sasha Banks. Han tenido a Charlotte Flair. Y hoy a las 2 de la tarde hora del centro. O sea, 2 de la tarde hora de Ciudad de México. Discúlpame. 12 del mediodía. Mi error. Mi error. 12 del mediodía hora del centro. 2 de la tarde hora de Puerto Rico. Por eso es que me confundí. 12 del mediodía hora del centro. O sea, de Ciudad de México. A través de Facebook Live e Instagram Live de WWE Español. 12 de la tarde hora del centro. Van a tener al... 5 times. Bueno, 6 times. World Championship. Dos veces. Hall of Famer. Porque está en su pick. Porque Rey es campeón. Es Booker T. Así que de hoy de hoy español. Facebook Live e Instagram Live. Con Booker T en vivo dentro de muy poco tiempo. 12 del mediodía hora de Ciudad de México. Echadle un ojo. Hay mucha programación corriendo, gente. Hoy también tienes NXT UK. A las 3 de la tarde hora del este. Al igual que tienes muchas otras cosas. Tenemos un sorteo también ahora mismo corriendo. De Bare Knuckle Fighting Championship. Paige Van Zandt. Hace su debut este sábado. Saludos a Kari. Que también pronto lo van a ver por acá por Lucha Libre Online. Y nada. Hoy tenemos un sorteo corriendo de Bare Knuckle Fighting Championship. Para que te ganes el pay-per-view. Puedes simplemente seguir la regla. Está en Facebook, YouTube e Instagram y Twitter. Así que échale un ojo. Hay mucho contenido corriendo, gente. Hay muchas cosas corriendo. Así que echenle un ojo a las plataformas de Lucha Libre Online. Síganos en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Anchor Podcast. Google Podcast. Spotify. No me acuerdo cuál más. Creo que había otra más. Pero hay el website. Luchalibre.online. Además de nuestro segundo canal en español de Lucha Libre Online en YouTube. Es Lucha Libre Online Clips. Y por último. La gente de Reconstruction Wear. Con las camisetas RCWNation.com. Y los pueden seguir en todas sus redes sociales como Reconstruction Wear. Gracias a todos por siempre estar en sintonía de Lucha Libre Online. La marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español.